¿Qué es la primera presentación? El proyecto hídrico del cultivo con la oferta hídrica del ambiente, sobre todo permite escapar la etapa reproductiva a ese bache de disponibilidad hídrica que suele ocurrir en el mes de enero. Esta campaña en particular, las últimas que hemos tenido una sucesión de años secos, además se suma que tenemos poca recarga en el perfil, entonces todo es muy aduerzo para los maízes tempranos. Y por esos aspectos y porque directamente en esta última campaña no ha llovido todavía, no tenemos casi superficie de maíz sembrada temprano y mucho del maíz va a ir hacia tardío, que no significa que se puedan esperar rendimientos altísimos con los pronósticos existentes, pero al menos tener una situación a su vez menos adversa con el clima que nos pronostican. ¿La única razón por la cual ha crecido el maíz tardío es la climática o hay otras razones? Principalmente es una cuestión de acople con el agua. La realidad es que toda la vida, desde siempre se sabe que el clima juega un rol muy importante y que la situación hídrica del verano no es muy favorable para el maíz. Antes no teníamos alternativas porque eso se enfrentaba con un aumento de plagas. Desde el momento en que tuvimos maízes protegidos, esa tecnología de punta se permitió pensar, repensar toda la agricultura de un cultivo como el maíz principalmente. Y si bien tardamos un poquito en darnos cuenta, la realidad es que cuando empezamos a practicarlo y vimos las ventajas de dos aspectos, no solamente que se podía hacer y que le iba mejor, sino que estabilizaba los rendimientos interanualmente, que es otro problema que suele tener un productor, el aspecto financiero. No solamente se trata de, bueno, tener un buen rendimiento o aspirar a un cierto rendimiento, sino no pasar de años de fiesta a años de hambre. Y el maíz tardío tiene esa ventaja, estabilizar la producción. Gracias por ver el video.